La del martes ha sido una mañana intensa en torno al futuro gobierno municipal de Collado Villalba. A primera hora, Julio Enche, el candidato de Ciudadanos, daba a conocer la postura del grupo en lo referente a pactos y gobernabilidad del ayuntamiento. Y hay que decir que a fecha de hoy, a esta hora, Ciudadanos no da su voto al Partido Popular. Así lo explicaba el candidato Julio Enche. Como dijimos, el grupo popular, que era el partido más votado, era el primer partido al que le habíamos trasladado nuestro posicionamiento. Y el posicionamiento, la respuesta que tenemos a día de hoy, pues es para nosotros muy insatisfactoria, porque prácticamente se ha avanzado muy poco. De los 12 puntos que proponíamos, salvo en un par de ellos, el cese de las privatizaciones, el tema también de reducción de costes políticos, que planteamos como parte fundamental de esta legislatura, pues sí tenemos una sintonía, pero en lo que nosotros creíamos que era vital para la legislatura, que es la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática, concretamente el contrato con Cofeli y con las noticias que van llegando casi semanalmente inquietantes, pues para nosotros era un punto clave de la legislatura y ahí, pues sinceramente, no vemos ningún avance. Es decir, en resumidas cuentas, que si mañana mismo fuera sábado 13 de junio, el voto de Ciudadanos sería este que adelanta Julio Henche. Pues nosotros, la opción sería votarnos nosotros como candidato a abstenernos, a decidir por el grupo que estamos aquí, pues casi unos minutos antes. Declaraciones que han provocado la inmediata convocatoria de una rueda de prensa por parte de la candidata popular y alcaldesa en funciones, Mariola Vargas, que ha dado cuenta del compromiso de transparencia que hizo llegar a Ciudadanos en la reunión celebrada el pasado miércoles, y en el que Cofeli ocupaba un lugar destacado, el primer punto, y en estos términos. Previo estudio detenido de la documentación que obra en este ayuntamiento, tanto del expediente de contratación de la empresa Cofeli como de la posterior comisión de investigación que tuvo lugar, se les propone llegar a una solución conjunta con respecto a dicho contrato, anteponiendo en todo caso los intereses económicos de los vecinos de Collado Villalba. En resumidas cuentas, que desde el Partido Popular se defiende la transparencia en este sentido, pero siempre y cuando la revocación del contrato no suponga perjuicio económico a los vecinos. Considera Vargas que un paso previo a cualquier decisión es que Ciudadanos lea toda la documentación relativa al contrato de eficiencia energética, el contrato de Cofeli. Llegados a este punto, estos señores reconocen que ellos no se han estudiado la documentación, luego se la tendrían que estudiar y ver de qué estamos hablando con documentos en la mano, no por notas de prensa o por versiones de lo que ha ocurrido, que haga un partido u otro partido, con los documentos reales en la mano, con habilitados nacionales en la mano, en la mesa y con asesores en la mesa que son los que te indican en un sitio u otro. Asesores que ellos también pueden traer. Y nosotros estaremos encantados de llegar a una solución a este problema. Vuelvo a reiterar otra vez que no perjudique los intereses económicos ni la calidad de vida de los vecinos de Collado Villalba. ¡Gracias!